Buenos días familia, nos encontramos en el día 13 de nuestro viaje a Japón que nos indica que vamos por buen camino Nos desfume, nos desfume, aquí más, que este es un momento So come on, come on, come on I wanna sing, I wanna shout I wanna scream till the world's dry out So put it in all of the pace I'm not afraid, they can read it all about it Aquí había un templo, si queréis lo voy a ir de aquí, hace puñetas A ver, es que no... Dos euros Yo ya o bien no lo ponía Dos euros No estamos ya de dos euros No pasa nada Como queráis Dos euros Dos euros Una vez Nos echessicias Dos euros ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! Así está muy hábil ¿eh? Ja, disculpa ¡Gracias! 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 Vamos... Analiza. Analiza. Está... viendo... ...joder, tío. Bastante. Pasar de sobra. Sí, sí Pero sí quiero corte. Vamos, que quito tono, entra bien. Fácil. Está jugando. Va casi en cuglilla. ¿Ves cómo nos está dando? Bueno chicos, vamos a probar un poco de comida japonesa. ¿Cómo estamos los rail, tranvías, ferries, aviones? En Okinawa. ¡Suscríbete al canal! 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 más 28 uno de mis favoritos y aquí entramos juegos míticos de toda la vida toda la vida culetas, tal tenemos aquí el mítico de la moto y así está y así y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? Ya no hay más chivitura, Arantxa. Ya se ha acabado. ¿Dónde está el templo? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rico y barato! ¡600! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué espectáculo! La fría imperial donde viven los emperadores de... ...Japón. ¡Suscríbete! 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 www. directamente, gravedad.com ¡Tresíbete! Ulera, mira, mira, permita! Más una todas más fingers! ¡Más una vez que yo os Gymra en sea! É ocho es mucho que no te viven. Sovírtra pét personID, ¡Argoda! Bueno chicos, 15 días después, estamos en el aeropuerto de Ataturk, acabo de ver la hora, y continúan los disparos en la pared, aquí podemos ver uno, y ahora a continuación vamos a ver varios más, se ven clarísimamente, aquí podemos ver otro, aquí hay uno que se ve clarísimo, como podemos ver vinieron los coches por aquí, y un tipo, un ametallador ha empezado a disparar, aquí hay otro disparo, aquí podemos observar el cristal roto, disparo, y aquí hay otro, otro cristal, disparo, y otro, aquí podemos ver otro, aquí abajo podemos ver dos impactos, más un cristal, aquí podemos ver un punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!